Gracias por la presentación y gracias por darme la oportunidad de hablar en el idioma de Benito Juárez. Es un placer estar en mi país y poder hablar en el idioma que es mi idioma materno y así dirigirme a ustedes con absoluta comodidad. Gracias por ver el video. Si ustedes se rigen dentro de los marcos de la ética y en el caso de la medicina de la bioética, ustedes en general estarán siempre en el camino correcto. En la segunda parte de mi plática hablaré de algunos aspectos relacionados a regulación en investigación clínica. Hablemos entonces de bioética. Levante la mano, por favor, los que creen que esta persona está triste. Ahora díganme, levanten la mano los que piensan que esta persona está contenta. Esta es una cabeza que tiene dos caras y esto refleja el problema de la ética. La ética no se refiere a aquello que es blanco y claramente blanco o aquello que es negro y es claramente negro. La ética o la bioética se refiere a ese mundo gris en el cual no podemos definir ciertas condiciones o ciertas situaciones y tenemos que tratar de definir si esta persona es realmente alegre, si esta persona está triste o si esta persona tiene una cabeza que muestra dos caras diferentes. La ética es cómo hacer las cosas bien. Y hacer las cosas bien o hacerlas justas no siempre es claro y por eso es que entonces tenemos que ir al mundo de la ética. Muchas personas consideran que ética y moralidad son exactamente lo mismo y de hecho son conceptos similares pero no son idénticos. La ética se refiere fundamentalmente a circunstancias que tienen que ver con un comportamiento. Si estamos hablando de ética, estamos hablando de comportamiento. Mientras que si estamos hablando de moralidad, estamos hablando de aspectos relacionados a la personalidad del sujeto y a sus propias ideas. Y estos conceptos pueden al final de cuentas afectar el comportamiento y aquí es donde la ética y la moralidad se juntan, cuando tenemos que juntar el comportamiento. De tal manera que el comportamiento puede estar moviéndose continuamente entre aspectos éticos y aspectos morales y al final de cuentas la ética es una reflexión de la moralidad. Cómo una persona actúa como persona o cómo actúa como una entidad profesional. Podemos decir entonces que la ética médica es el conjunto de guías y comportamientos que deben ser el camino que sigue un profesional de la medicina que actúa con integridad moral. En términos generales podemos decir que la ética y la moralidad coinciden en una misma persona. No podemos pensar que una persona sea moral y no sea ética o que una persona ética no sea moral. Hay cuatro principios generales en la bioética que deben de normar nuestra conducta. La autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. Hay otros valores, como dice la parte baja de la diapositiva, que son la honestidad y la dignidad. Pero estos no se consideran principios fundamentales, sino más bien estándares de conducta. Es interesante, por ejemplo, que algunos de estos aspectos están claramente influidos por la cultura. Por ejemplo, lo que nosotros definimos como honestidad. En los Estados Unidos de Norteamérica es habitual decirle a un paciente que tiene cáncer que tiene cáncer. Sin embargo, y esto es ser honesto, sin embargo, por ejemplo, en los países del Medio Oriente es habitual no decirle al paciente que tiene cáncer porque en su sistema de ideas y de cultura decirle al paciente que tiene cáncer podría tener un efecto detrimental de la vida de ese individuo. De tal manera que sin faltar a la honestidad, aspectos culturales pueden afectar este punto. Analicemos estos cuatro principios. La autonomía. La autonomía es la independencia del paciente o la libertad que tiene para actuar sin manipulación o sin coerción. Como un ejemplo de esto, el paciente puede rechazar el tratamiento médico que ustedes le están ofreciendo. Y puede ser que el tratamiento que ustedes ofrecen es el que desde el punto de vista del médico es el mejor para ese paciente. Sin embargo, el paciente decide rechazarlo y él vivirá con las consecuencias de esa decisión porque está ejerciendo su autonomía. Y la autonomía es algo que nosotros tenemos que respetar. El segundo aspecto es el aspecto de la beneficencia. Quiere decir que el médico actúa pensando siempre en los mejores intereses del paciente. No en los mejores intereses de ustedes como médicos, sino en los mejores intereses del paciente. Siempre buscando promover su salud y su bienestar. El tercer concepto es un concepto que viene de los conceptos hipocráticos, de los códigos hipocráticos. Que es primero no... Esto está muy sensible, efectivamente. Que es primero no hacer daño. Ay, ay, ay. Estoy haciendo daño. Que es primero no hacer daño. Y para este punto es fundamental que el médico evite sentir cariño o disgusto contra su propio paciente o que se comporte de una manera tal que no le dé a su paciente los cuidados necesarios. Y siempre tratando de beneficiar los beneficios contra los riesgos del tratamiento. Hace muchos años, por ejemplo, yo trataba a todos mis pacientes con hepatitis C con una mezcla de interferón y un inhibidor de proteasas de primera generación llamado Telaprevir y Bosaprevir. Y la mayor parte de estos pacientes me venían a ver y estaban completamente asintomáticos. Porque la hepatitis C crónica no les producía ningún síntoma especial. Una vez que yo les iniciaba el tratamiento, tenían todos los efectos colaterales de la enfermedad y se sentían terriblemente mal. Y cuando venían a la consulta me decían, lo primero que me decían es, doctor, cuando yo lo vine a ver a usted, yo me sentía bien y ahora estoy enfermo. Y usted asegura que me está tratando de curar. Es decir, yo les decía a ellos que el riesgo en este caso era mejor, era mejor que los efectos a largo plazo de la enfermedad, pero esto obviamente tenía que ser cuidadosamente pesado con todos los aspectos que estoy mencionando en esta diapositiva. El tercero, el último de los aspectos de estos pilares que acabo de mencionar es la justicia, en donde tenemos que tener una situación de balance y esta situación de balance debe tener o está relacionado a la distribución de los recursos médicos en ese sitio en particular. En los Estados Unidos, por ejemplo, tenemos el Medicare y el Medicare que tienen que ver con a cuánto número de recursos el gobierno le asigna a una situación determinada o como dijo Norberto en su plática, cuántos recursos hay en nuestro país que tienen que ser seleccionados y dirigidos para que podamos distribuir la salud de una manera equitativa. No sólo estos principios son fundamentales en la ética, sino que también hay algunos principios generales de tipo filosófico que a veces tenemos que aplicar. Uno de esos es el principio de la universalidad, que es el derecho de la persona o del individuo que lo aplica de definir qué es correcto o equivocado. Y este principio de universalidad debe aplicarse para todas las personas, en todos los lugares, en todos los tiempos. Es decir, no podemos pretender que un concepto que ayer era malo, hoy se convierte bueno y esto lo tenemos que balancear con el principio de universalidad. El segundo concepto es el concepto de consecuencialismo, que son las consecuencias de cada acción, determinan si esta acción es justa y correcta. La deontología, que algunas acciones por ellas mismas son buenas o malas, no importando si el final es bueno. Si nosotros actuamos de manera mala y al finalmente obtenemos un resultado bueno, no podemos justificar nuestras acciones. Y finalmente, el concepto de utilitarianismo, que el valor de una acción es determinada por la cantidad de bien que esta acción produce. Ahora, todo aquello que es ético no es necesariamente legal y viceversa. Y aquí tenemos que ser cuidadosos. Ya decíamos nosotros que principios de ética es no hacer daño, decir la verdad o tratar con respecto. Sin embargo, la ley no nos demanda que nosotros tratemos al paciente con compasión. Si ustedes no son compasivos con el paciente, la ley no los va a atacar a ustedes. Sin embargo, este es un concepto ético y no un concepto legal. Por lo tanto, la manera como la ética se expresa es a través de guías. Mientras que la ley se expresa a través de decisiones que se dan en cortes y a través de la legislación que en nuestro país y en otros países se llama Constitución. Aquí les presento a ustedes algunos ejemplos de conceptos que están regulados por conceptos éticos y también por conceptos legales. Y para tratarles de dar a ustedes un poco de sabor de lo que está interactuando entre estas dos áreas, les presento algunos ejemplos. Este es el primer ejemplo. Habla de cómo las leyes deben de hacer mantener conceptos éticos. Por ejemplo, es enteramente ilegal que un doctor tenga relaciones sexuales con su paciente. Y este es un concepto que desde el punto de vista ético es altamente no ético. Aquí la ética y la legalidad van de la mano. Si yo pusiera un letrero en mi consultorio que todos los que voten por AMLO no serán atendidos en mi consultorio, esto sería legal. Sin embargo, no sería ético. Y esto es un concepto en donde algunos conceptos éticos son más estrictos de cómo está definida la ley. En algunas ocasiones, algunos conceptos éticos conflictúan con la ley. Algunos doctores se oponen al aborto y no lo realizarían. Sin embargo, el aborto en muchos lugares del mundo es legal y por lo tanto, los doctores que se oponen al aborto, si están en una situación en la que un paciente de ustedes tiene esa potencial necesidad, tienen que informarle a su paciente lo que tiene que hacer, aunque ellos en lo personal se opongan a esa situación. Empiezan ustedes a entender los problemas y los conflictos entre la ética y la moral. Algunas leyes se oponen directamente a conceptos éticos. Por ejemplo, en los Estados Unidos es legalmente aceptado utilizar inyecciones con la finalidad de aplicar una pena capital. A las personas que están en la cárcel esperando la muerte, se les pone una solución endovenosa, se les inyecta una solución y el paciente muere. Sin embargo, esta acción se considera que es una clara violación a los códigos éticos que norman nuestra conducta como médicos. Y actualmente hay muchísimas organizaciones en los Estados Unidos, empezando por muchas de las empresas farmacéuticas que producen estos fármacos, que se oponen a que estos fármacos se utilicen precisamente para matar a individuos. Habiendo planteado algunos conceptos de ética y moral, y sin pretender que ustedes ahora ya sean filósofos, quiero pasar ahora a los aspectos desde el punto de vista ético que rigen la investigación clínica. Esta diapositiva, que no voy a leer, es una diapositiva que marca los principios generales que deberían seguir nuestra práctica cotidiana. La dignidad humana debe ser preservada y respetada, el riesgo a los seres humanos debería ser minimizado, la selección de pacientes en nuestros estudios de investigación debería ser manejada con absoluta justicia. Muchos de estos conceptos que hoy parecían, que podrían parecer claros, son conceptos que se siguen debatiendo todos los días y que son activos en el momento actual. No son sólo activos en el momento actual, sino que empezaron a ser utilizados desde la época hipocrática. Desde la época hipocrática empezaron a conceptualizarse muchos de estos conceptos y posteriormente muchos de los códigos iniciales de ética se establecieron en la India y en China 500 años hace de cuando Hipócrates, algunos dicen Pitágoras, iniciaron lo que se convirtió en el código hipocrático. Hipócrates para muchos es el padre de la medicina y generó una serie de guías en las cuales nosotros deberíamos normar nuestra conducta y por muchos años estas guías terminaban el día en que nosotros terminábamos la carrera de medicina en donde teníamos que jurar a Hipócrates. Sin embargo, el código hipocrático es un código que habla de dioses griegos y habla de conceptos que no tienen absolutamente ninguna aplicación en la actualidad. Por ejemplo, en el código hipocrático se dice que si un paciente tiene una enfermedad con piedras, refiriéndose a piedras renales o a piedras en la vesícula, no debe de utilizarse el bisturí contra esa persona. Evidentemente eso no tiene aplicación en la actualidad. El aborto, por ejemplo, es altamente penado en el código hipocrático, sin embargo, hoy día nuevos conceptos dentro del mundo de la ética y de la moral contra la universalidad ahora han considerado que el aborto podría ser una opción en algunas circunstancias y por eso el código hipocrático queda como una referencia, pero se usa ahora mucho menos en la actualidad. Aquí ven, por ejemplo, un cazador haciendo que un hipopótamo prometa ante la ley y que el juego entre ellos dos va a ser legal y va a ser justo. Evidentemente eso no va a suceder. Quizá uno de los principios códigos que aparecen para regir la investigación es el código de Nuremberg. El código de Nuremberg es un código que aparece después de los crímenes nazis en la Segunda Guerra Mundial, en donde la mayor parte de los doctores, veintitantos doctores alemanes que fueron capturados y fueron llevados al juicio, alegaban que no había ningún tipo de códigos que regulaban la experimentación que ellos hacían en humanos, en los centros de concentración, en los campos de concentración. Este primer código establece 10 puntos de regulación en donde cómo debe de realizarse la investigación en humanos y esta es seguida de la declaración de Ginebra o la declaración de Geneva Declaration, que utiliza parte de los conceptos del código de Nuremberg precisamente para cambiar por primera vez el término experimentación en humanos a investigación clínica, en donde las normas y las conductas de la clínica deben ser lo que rijan nuestra actividad de investigación. Y esto posteriormente es cambiado por el concepto de buenas prácticas de la clínica o guías de la buena práctica de la clínica que aparecen en el año 2008 y que vienen a reemplazar mucho de la declaración de Helsinki. Yo les estoy marcando aquí dos conceptos que me parecen sumamente interesantes que ustedes tienen que vigilar. El primero es que de acuerdo a estas prácticas, las compañías que producen drogas pueden hacer estudios de investigación fuera de los Estados Unidos y estas guías son guías mucho más relajadas que, por ejemplo, el reporte Belmont. La consecuencia de esto es que muchas de estas empresas que viajan a países fuera de los Estados Unidos no tienen más, no tienen ya la obligación de revelar de dónde vienen los fondos con los que ellos realizan la investigación, lo que puede presentar conflictos de intereses, no tienen que revelar el diseño y el objetivo del estudio, no tienen que desarrollar técnicas de investigación más precisa, restringen, no tienen que restringir el uso de placebos, por lo tanto, muchas veces hay una contradicción entre el uso de medicamentos que son estándar de investigación contra medicamentos que ellos quieren utilizar para su proyecto de investigación, y no tienen que publicar si el estudio tiene resultados negativos, lo cual nos impide saber lo que está pasando en la realidad. Finalmente, llegamos al reporte Belmont. El reporte Belmont se realizó en una unidad de conferencias en los institutos smithsonianos en Washington, y por eso se le llama el reporte Belmont, y lo importante de este es que este es el primero que regula lo que nosotros conocemos como los IRBs, o los centros que analizan cuidadosamente nuestras investigaciones, los comités de éticas que definen cómo debemos de actuar. Los centros de investigación institucional son los que verifican y vigilan que nuestra investigación se realice de manera apropiada, tienen que seguir, obviamente, altos estándares éticos y verificar la seguridad y la integridad científica de nuestros pacientes, y este es uno de los que se utiliza en la actualidad. Nosotros podemos decir que cuando nosotros aplicamos una de nuestras investigaciones a un centro de investigación, tenemos que verificar que nuestro documento de consentimiento sea aprobado, que la investigación sea una investigación sólidamente pensada, como lo dijo el doctor Sanyal en su primera plática, que el riesgo-beneficio para los participantes sea favorable para ellos, que la selección de pacientes elimine cualquier tipo de sesgo y que nosotros guardemos privacidad y seguridad. Independientemente de esto, pueden ustedes observar, créanlo o no, que en los Estados Unidos, en el siglo XX y en el siglo XXI, ha habido muchísimas investigaciones que hoy día han sido sometidas a el juicio de la ley. Por ejemplo, en 1932, en el Instituto Rockefeller, ciudadanos puertorriqueños fueron inyectados con células cancerosas. Trece de estos murieron. Evidentemente, este no era un estudio desde ningún punto de vista apropiado. En 1940, una población vulnerable, prisioneros en Chicago, fueron inyectados con el virus vivo de la malaria, para ver cuáles eran los efectos de la enfermedad en estas personas. En 1950, el ejército de los Estados Unidos diseminó a través de unos focos, cerratia, sobre la ciudad de San Francisco, para entender la vulnerabilidad de la población a ataques biológicos. La cerratia se parece mucho a Lantrax. Discúlpenme, es un agente biológico que se utiliza para problemas biológicos. En 1966, el mismo gobierno de los Estados Unidos desparramó Bacillus subtilis, que es una forma que no produce el mismo daño que el Lantrax, en la ciudad de Nueva York, a través de unos focos que llenaban con este tipo de bacteria, y millones de ciudadanos americanos se expusieron a esto sin que ellos lo supieran. En 1990, recién nacidos hispanos y negros fueron inyectados con una vacuna no licenciada, todavía no aprobada para viruela, y a los pacientes no les dijeron que este era un tratamiento experimental. En el año 2013, en la Universidad de Maryland, algunos investigadores inventaron una serie de entrevistas para ganar un millón de dólares en grants. En el año 2010, la casa farmacéutica Smith-Kline en Beecham escondió que Abandia, que es un antidiabético muy conocido, podía tener problemas para el corazón. En otras palabras, a pesar de que el tiempo pasa, hay muchísimos aspectos en investigación que tienen que seguir regulando nuestra manera como nosotros practicamos. Los institutos que regulan la investigación en nuestros centros de investigación deben decidir cuándo un protocolo debe de ser detenido, y estas son algunas de sus características, cuando el protocolo le está haciendo daño a los pacientes, cuando el poder del estadístico ya no nos permite calcularlo apropiadamente, o cuando los riesgos para el paciente son muy altos. Así, ustedes pueden observar que hacer investigación no es solamente un privilegio, no solamente es un deber de aquellos que estamos dedicados de alguna manera a la investigación, pero es un gigantesco compromiso, es un punto de partida de respeto en donde tenemos que aplicar las leyes más profundas que rigen nuestra vida cotidiana. Muchas gracias. 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 Gracias.